Pack in Black de ACDC, como de una crisis, nació el disco de rock más vendido de todos los tiempos. Se cumplieron 40 años de un álbum, donde el grupo australiano consiguió transformar la tragedia en una gloriosa victoria. El disco de rock más vendido de todos los tiempos, empezó a crearse en un funeral. El 29 de febrero de 1980, las cenizas de Bob Scott, cantante de ACDC, se ilumaron en el cementerio de Fremantle Memorial Garden, cerca de Perth, Australia. Fue una ceremonia íntima, a la que asistieron nada más los familiares más cercanos, sus compañeros de la banda y alguien más. Al final del sepelio, el padre de Scott, Chick, se acercó a Malcolm Young, guitarrista del grupo, que estaba deprimido. Se puso frente a él, le colocó las manos en los hombros, le miró a los ojos y le dijo, Tienen que seguir, Bob así lo hubiera querido. Ese fue el primer impulso para Back in Black, el álbum rockero más vendido. 50 millones en todo el mundo, solo superado en ventas por Twitter, de Michael Jackson, 66 millones. El tercero es Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, 45 millones. Bob Scott falleció el 19 de febrero de 1980, a los 33 años, dentro de un coche estacionado, ahogado en su vómito, después de una borrachera. Esa es la versión oficial. Durante estos últimos 40 años, se han desarrollado algunas teorías más. Seguramente el periodista que ha investigado más minuciosamente el fallecimiento, es el australiano Jesse Fink, autor de Bomb, The Last Highway. Según Fink, que ha reconstruido al detalle la última noche del focalista, no hay duda de que murió de una sobredosis de heroína. Y lanza una teoría. Bomb Scott estaba sopesando la idea de abandonar ACC a finales de 1979. Se encontraba en su punto más alto respecto al abuso de alcohol y drogas, y quería encontrar ayuda para rehabilitarse. Cuando Scott falleció, Brian Johnson se encontraba trabajando en Newcastle, noroeste de Inglaterra, en un taller de reparación de parabrisas y techos de coches. Los fines de semana actuaban con un grupo llamado Jordi, una banda que se formó en 1973. Johnson era un tipo de aspecto tosco, de clase obrera, que se hizo cantante porque no podía hacer otra cosa. No tenía dinero ni para una guitarra, ni para una batería. Abandonó Jordi en 1976, pero tocaba los fines de semana por unas libras en los pubs, como Jordi II. Estaba separado y con dos hijos. Tenía una hipoteca pendiente y, como el sueldo en el taller era exiguo, había vuelto a vivir con sus padres. Tenía 32 años y consideraba que su sueño de vivir de la música se había esfumado. Lo de ser una estrella de rock era pura utopía. A 400 kilómetros de Newcastle, en Londres, Malcolm y Angus Young, animados por las palabras del padre de Bob Scott, buscaban un nuevo cantante para ACC, que venía de tener su mayor éxito con el disco Highway to Hell, de 1979. Estaban desanimados. Habían puesto los ojos en dos vocalistas ya consagrados, Steve Mario, de Humble Pie, y Noddy Holder, de Slate. Pero no habían cuadrado, y las audiciones que realizaban a cantantes menos populares no les convencían. Les dejábamos libertad para que eligieran una canción de prueba, y la mayoría escogía Smoke on the Water, el clásico de Deep Purple. Era desesperante, dijo tiempo después Angus Young. Por medio de un seguidor del grupo, les dejó un nombre, Brian Johnson. También fue recomendado por el productor de ACC, Mood Lynch. Fue cuando Angus recordó que Bob Scott había visto en una ocasión a Jordi, y comentó a sus compañeros que el vocalista le encantó. Así que decidieron buscar a Johnson y hacerle una prueba. Localizar a Johnson no fue fácil. Cuando lo hicieron, el cantante reconoció que no tenía dinero para viajar de Newcastle a Londres y hacer la prueba. Finalmente lo hizo porque consiguió una audición para un anuncio donde le aseguraban un ingreso fijo. Cuando llegó y los Young le preguntaron con pereza qué canción quería tocar, Johnson escogió No Push She The Limits, un rock and roll de 1973 de Icky Antena Turner. La elección sorprendió para bien a los hermanos. A continuación, tocaron clásicos de Chuck Berry. El grupo estaba entusiasmado. La potente voz cascada y la actitud ruda de Johnson cuadraba con lo que buscaba. No un imitador de Scott, pero sí un voceador intimidante, con personalidad. Se le convocó a una segunda audición y a los pocos días Malcolm telefonó a Johnson para comunicarle que estaba dentro. El 1 de abril, un mes y medio después de la muerte de Scott, se oficializó el fichaje. El CDC cumplía su primera fase en su lucha contra la adversidad. Un viaje por reescribir un guión que les había marcado el final después de la muerte de su cantante. La próxima parada era la cálida isla tropical de Nassau, Bahamas, donde tendría tranquilidad para grabar su disco y donde las condiciones fiscales eran más leves que en Europa. Estuvieron grabando desde mediados de abril y todo mayo, unas seis semanas con la producción eficaz de Moose Lunch. Malcolm Jones se encargó de las estructuras de las canciones, su hermano Angus de sacarle chispas y Johnson se empleó a fondo con las letras. Aquí salta una de las controversias de este trabajo. Algunas de las letras de las canciones del disco ya estaban escritas por Bob Scott. Uno de ellos, por ejemplo, es You Shoot Me All Night Long, pero nunca fueron acreditados Scott. Scott, afirma la especialista Jess Pink. Angus Young reconoció años después que un par de temas estaban esbozados por Scott. Pero sin entrar en detalles, salieron de las Bahamas con diez canciones que eran un cañón. Para probar el material se organizaron una serie de conciertos antes del lanzamiento del disco. La primera actuación de Brian Johnson sería el 29 de junio en la ciudad de Namur, Bélgica. Johnson era un flan minutos antes de comenzar. ¿Cómo reaccionaría el público al sustituto de Scott? Cuando salió a actuar lleno de inseguridades, alcanzó a ver una pancarta entre el público. Rick Bob Scott, suerte Brian. Días después, ocurrió algo que Johnson ha comentado, como lo más emocionante que le pasó como nuevo integrante de ACC. Después de un concierto en Holanda, un tipo se acercó y le mostró un tatuaje de su brazo con el nombre de Bob Scott. Luego le dijo, Bob era mi héroe, pero ahora se ha ido y te deseo toda la suerte del mundo. Back in Black se publica el 25 de julio de 1980, cinco meses después de la muerte del cantante. La portada, negra, el título y todo el disco son un homenaje a Scott. El álbum enseguida comenzó a escalar en las listas de los más vendidos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Paul Elliott analiza la clave del éxito. El estilo y la imagen de Bob Scott eran muy salvajes, quizá demasiado para el público estadounidense, que es el que hace vender millones de discos. Sin embargo, la forma en la que canta Brian es más adecuada al público americano, más comercial. Para todos los públicos, no es tan agresivo como la de Bob. Back in Black, como Bob Scott, hubiese sido también un gran álbum y se hubiese vendido bien, pero no creo que se hubiese convertido en el disco de rock más vendido de la historia. Preguntado por Elliot, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, dijo, Back in Black salvó al rock and roll. ACDC fue siempre una gran banda, auténtica, pero el milagro de verdad fue Back in Black. Todos echábamos de menos a Bob Scott, pero le dejamos marchar y, a la vez, le dimos la bienvenida a Brian. A pesar de venir de una zona oscura por la desgracia de Scott, Back in Black es una fiesta. Un disco que solo contiene unos instantes lúgubres. Las 15 campanadas del arranque del álbum, el inicio de Hell's Bells. A partir de ahí, todo es diversión y rock and roll. Hasta el cierre con ese manifiesto que es Rock and roll, I know it's pollution. Con la liga de Rick Johnson, el grupo se profesionalizaba y se quitaba el astre de un Bob Scott inestable. El cantante desaparecía durante días y siempre tenía que no se presentase al concierto. Al final, llegaba, pero a veces en unas condiciones incompatibles con un concierto de dos horas. La resurrección de ACDC con Back in Black fue el mayor retorno de la historia del rock and roll. De su momento más oscuro surgió una victoria heroica, señala Elliot. Con el disco número uno en una decena de países y la gira con las localidades agotadas, Brian Johnson ingresó su primer cheque por las ventas de discos, 30 mil libras, unas 35 mil dólares al día de hoy. Así contó a la cadena BH1 lo que hizo justo después. El tipo del banco donde pedí la hipoteca era un perfecto imbécil y siempre estaba encima de mí. Llevé el dinero en metálico a la oficina para saldar toda la deuda. Entré en su despacho, lo dejé sobre la mesa y le dije, no vuelvas a llamarme nunca más pedazo de mierda. Johnson no ha vuelto a tener problemas económicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!